El Lota, señor López, director del Instituto de Cultura Municipal, para que nos informe sobre el procedimiento de aquí de este instituto. Adelante. Sí, mire, pues el Instituto Municipal de la Cultura tiene diferentes áreas. Una de ellas es el área de compañías artísticas, donde está el nivel más avanzado de los alumnos que tenemos dentro del instituto. Tenemos cinco compañías, que es la compañía de teatro riñón, la compañía de música, la compañía de teatro musical, tenemos la compañía de coros y la compañía de danza. Aparte tenemos el área de iniciación, que es la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura tenemos talleres de música, donde hay una gran variedad de instrumentos. Tenemos danza, tenemos música, tenemos coros también, tenemos una actividad para personas de la tercera edad, que son manualidades, artesanías. Tenemos un taller de pintura en cerámica, y también contamos con un taller de ballet. Aparte de esas actividades que se hacen dentro del Casa de la Cultura, pues somos los encargados de llevar las actividades artísticas y culturales en todo el municipio, para ir teniendo diferentes programas. Uno de ellos es el Plazo del Arte, ese se lleva en la plazuela municipal Miguel Hidalgo, donde se hacen diferentes actividades los miércoles y los domingos de cada semana. Aparte tenemos otras pequeñas rutas que van y visitan las diferentes comunidades de este municipio, tanto con festivales artísticos, como también un programa de cine que visita cada uno de los rincones de este municipio de Lotte. Entonces la cultura se da en los talleres que se imparsan aquí en la Casa de la Cultura, en Lotteense, por parte del Instituto de Cultura. Así es. Y hay programas hacia las colonias también. Ah, las colonias y las comunidades, así es. ¿Qué es lo que se lleva a las colonias? Pues tenemos programas de actividades artísticas, pues a veces llevamos música, un poco de teatro viñor, danza, que es lo que más se maneja, y hay un programa de cine también que visita las comunidades. ¿Cuál es el objetivo del Instituto de Cultura estratégico aquí en el Lotte? Difundir la cultura regional, las artes, ¿qué es lo que es el punto central de trabajo? Sí, pues mira, le aposamos mucho a trabajar sobre todo con los niños, con la intención de formar seres o individuos sociales fortalecidos en la cultura, en conjunto con deportes y sobre todo los valores, ¿no? Le aposamos mucho a formar seres integrales y creo que eso se puede lograr a través de la cultura y las artes. Hay un compromiso del Presidencia Municipal Giovanni Escobar con la cultura y con la promoción de estas actividades. Así es, a poco más de cuatro meses de iniciar la organización, el licenciado Giovanni Escobar, pues ha estado siempre pujante, siempre preocupado y ocupado por que las actividades culturales se den como tienen que salir y siempre apostándole, pues, que esta es la vía de tener ciudadanos con muchos valores. Su nombre, Ricardo. Víctor Manuel Zamora Ponce, director del Instituto Municipal de la Cultura de Rota. Informaciones de la Ciudad de Rota.